Gustavo Gómez, virtual refuerzo del Palmeiras hay acuerdo para que Gustavo Gómez sea nuevo refuerzo del Palmeiras de Brasil, solo falta la firma, conoce los detalles de la operación. Que llegaba a Boca Juniors, que se quedaba en el Milan, que iba al Udinese, mucho se habló del futuro del zaguero central paraguayo Gustavo Raúl Gómez Portillo, 25 años, que finalmente seguirá su carrera profesional en el Palmeiras del fútbol brasileño. Adjunto 1 de 1 Gómez, llega al elenco Verdao a préstamo por una temporada con una cláusula de obligatoriedad de compra de 6 millones de euros. El futbolista albirrojo arribará a Brasil este martes para realizarse las pruebas médicas y estampar su firma. Palmeiras, que recientemente confirmó la llegada del nuevo entrenador Luis Felipe Scolari, será el cuarto club en la carrera de Gómez, tras libertad 2011 a 2014, Lanús de Argentina, 2014 a 2016, y Milan de Italia, 2016 a 2018.